El paso puede acertarse, si puede acertarse en el piso, dice que la casa es chica, pero el corazón es grande, eso es lo más importante. Dios no cesa de golpear las puertas de nuestro corazón. Es que la humanidad, mis queridos hermanos, no va a encontrar paz hasta que estance en Dios. Esa es la realidad. La humanidad quiere presentar distintos modelos, o quiere presentar distintas recetas falsas, falsas de felicidad. Pero solo el que puede colmar de vida y de plenitud va a la redundancia. La vida del ser humano es Dios. Aquellos que hemos caminado en la rube, aquellos que hemos caminado en la miseria del pecado, aquellos que hemos, en algún tiempo de nuestra realidad, es tan delicioso que Dios le puede comprender lo que es la predicción en este momento. Solo cuando nos hemos encontrado con el caracal, con todo su amor, cuando hemos conocido a Dios, no hemos conocido porque lo hemos estudiado en la catequésis o hemos hablado mucho acerca de Dios. Pero tristemente no lo conoce a Dios, conoce un concepto de Dios, ¿me entienden? Esa vez estudiado en la rube y tenemos en la iglesia, ¿me entienden? Mucha gente sabe, que sabe mucho acerca de Dios, de derecho catónico, de sagradas escrituras, de liturgia, de lo que sea, sabe muchas cosas de Dios, pero no nos conocen a Dios. A Dios lo conocemos cuando le abrimos el corazón. Por eso, si tú y yo no le abrimos el corazón, por más que lo hagan un ángel, nada nos va a cambiar en la vida. Un amigo me decía, padre, yo no creo en lo que no veo. Yo no sé, padre, como puede creer en aquellas cosas que no ven. ¿Usted lo vea a Dios? No lo digo. Si a los hijos viven, es entonces algo que no les pruebo, no lo han sentido. Y lo puedo ver quizás no con estos ojos, pero con los ojos, del corazón, donde un instante más desde aquel día, que me acuerdo fue en febrero del año 90, cuando por primera vez en mi corazón sentí que algo nuevo se producía. Y cuando el sacerdote, después de escuchar todos mis pecados, era una montaña. El sacerdote me dijo, yo te absoge. A Dios le dijo eso, yo sentía en ese momento una alegría en voz y que hasta ese momento nadie me lo había dado. Si Dios me ha perdonado todas estas miserias, de mi pasado, de mis pecados, es porque la verdad es que me ama. Y a partir de ahí, mi pie empezó a tomar el sentido, ¿no? Se han empezado un fin deseado, parecido. Nos has creado para ti, Señor. Y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Y esa es la pura verdad, la pura verdad. Tu corazón estará en una constante música, podrás tener un montón de cosas. Estar rodeado de afecto, de cariño, de cosas materiales quizás también. Pero si no tienes alante, puedes sentir una persona más vacía y más infeliz del mundo. Por eso, Santa Teresa decía, quien a Dios tiene, nada le falta. Y mis hermanos, esto es algo real. Quien a Dios tiene, tiene todo. Porque Dios es todo. Él nos ha creado para Él. Y este es un momento de búsqueda. Quizás muchos de ustedes, la primera vez, porque veo cada vez que viene a la misa, o hay esta misa, ¿Qué es la iglesia católica, apostólica, romana? Tígate, tranquilo. Pero Pablo, a Dios me lo ha acostumbrado a tener cara de cura, de perdón. Este cara, esta cara de lenguas a una grega. Y parado, sentado, de pie, no sé. A dirigirnos a Dios con una solemnidad, no tal, estaría en la solemnidad, porque Dios es Dios. No podemos tratar como algún ministro de nuestro país, que ha deudar el México, con su ego más grande que el ser, pero no va a tratar como Jesús. No, 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 todos lo sabemos. Es el ministro más hippie que tenemos aquí en nuestro país. Gracias. Y la nueva, la nueva acercanía, que uno puede llegar a tener, no es para el chabón que es algo, vuestra, vuestra fe. Por eso, está siempre que sea no tenga miedo. Yo ahora sí te invito a que le abramos el corazón en el Señor le vamos a hablar por sanación interior todos hermanos queridos estamos enfermos todos estamos queridos porque les aseguro es cuando Jesús pase por tu vida no es que tu pasado automáticamente lo vas a olvidar no hay gente que piensa que para poder perdonar tiene que olvidar no es eso vas a poder sanar esa vida cuando vives ese pasado doloroso que te ha tocado vivir y ya no te lastime no te llega todos tenemos heridas no le pidas al Señor la gracia de olvidar el pasado a menos que te da amnesia también nos interrumpen en el Víctor se ha tocado un día dos mil cuatro que ya van a de Dios ese mismo Dios no te lo pido 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 mirar mirar por los sueños tu amor tú te invito yo también porque yo también estoy herida todos estamos heridos que el Señor lo sabe con su amor pero Jesús es respetuoso entra en la vida de aquel que te invita si tú en este momento no le invitas a Dios vas a salir de la misa o entre las piezas vas a salir pensando que esto ha sido una peligrosidad que no tuvo sentido para que me trajiste acá que me aburrí que miraba es cuestión de tu corazón abre tu corazón Señor a mí se vale para muchos quizás esta es la última oportunidad que se nos hace porque tienes un corazón tan duro porque te cuesta tanto de ver es que Padre si Dios existe ¿por qué Dios está en el Cristo? bueno ahí está tu dolor no te deja ver que Dios te quiere sanar y puedes soltar por vivir en un eterno resentimiento y amargura continuamente y morir como una batalla y un resentimiento o dejar que Jesús se pase y te remueve con su amor y con su perdón cerra tus ojos para que puedas abrir la ventana de la madre de Santa Teresa dejar que Jesús te mire porque te está mirando porque hay dos que crees en el Señor sin nombre en el Señor y el Señor y el Señor Jesús está aquí. Cierra tus ojos. No te avergonzco, no te da miedo. Él está ocupada y tejado. Conozco un vacío. No te avergonzco, no te avergonzco, no te avergonzco. Amén. todo por ti si Señor mis cálceras hoy quiero entregártelas tú estás en este momento golpeando la puerta de mi vida Señor muchas veces te he dejado de pasar de largo ¿cuánto me has amado Señor? yo no creo en estas palabras me cuesta comprender que si tú me amas ¿por qué he sufrido en mi vida? porque si tú me amas ¿por qué Señor tantas puertas en mi vida se han cerrado? porque si tú me amas ¿por qué has permitido esta enfermedad la muerte de este ser querido? porque Señor ¿a dónde estabas cuando en las manos la cruzaron en mi vida? a todas las cosas que no me van a cumplir y todo eso me ha llevado a rebelarme contra amor a rebelarme contra la fe contra la iglesia y a medida que me iba a rebelarme contra el Señor y alejando de ti ¿cómo me he dejado seducir por el mal? y hoy tú estás aquí a mi puerta en la llave Señor pero mientras el dolor me impide descubrir todo lo que has hecho me impide descubrir el dolor porque si estoy con vida si tú me has creado es por amor si tú me has redimido también has sido por amor porque tú entregaste tu vida por amor a mí Señor tú has dicho yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia por eso y Señor reclamo esa vida en abundancia esa vida que yo siento que no es para mí porque me siento muerto en esta vida hoy Señor estoy aquí en tu casa y de corazón reclamo esa vida nueva que tú has venido a traer a todos aquellos que crean en ti por eso Señor hoy quiero entregarte mi pasado hoy quiero entregarte esta cabra quiero entregarte Señor mis pecados mis seguidas Señor perdóname perdóname por haber perdudado en ti durante tanto tiempo perdóname Señor porque el don de la fe que al desvino de mis padres no le he cultivado y dejado de ser agradecido y dejado de rezar y dejado de confesarme cuantos años hace que no me confeso y todo eso con una carta le digo sobre mí perdóname Señor perdóname perdóname porque vivo fijándome por lo que no tengo y no soy agradecido por todo lo que me has dado que es mucho más de lo que yo siempre te he pedido perdóname Señor perdóname perdóname Señor perdóname Señor porque en vez de acudir a ti en los momentos de dificultad me dejado seducir por otras creencias patatas he ido a gustos me he dejado de dar el tarot las cartas me he metido en la animación en el cultivo en la astrología en la psicología en el control mental en la meditación trascendental en el rey todas esas cosas que no tienen nada que ver con nuestra santísima perdóname Señor quiero pedirte perdón porque tengo alpado tengo alpado de esta enfermedad que se fue padeciendo la rebeldad contra ti por haberte llevado a mamá a mamá a mi hijo a mi hija a ese ser que tanto quería el discurso son mi esposa y hoy me encuentro con su ego yo me quedé querido tanto por ellos y sentí que tú no me escuchaste Señor no comprendía que eso me da en el cielo que ese era el momento en que tú disponías perdóname Señor perdóname por haberme por haberme dejado llevar por otros placeres del mundo de la carne por haber consumido pornografía por haberme dejado en conversaciones groseras con un hombre sentido por haber intentado seducirse por haber cometido por haber cometido adulterio en todo eso buscar el amor de Señor pero sólo había locura y una búsqueda de ti mismo yo me doy cuenta que eso no es amar que el amor es mucho más que eso que tú me has enseñado que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos y tú la distinco de mi Señor nadie me ha dado gracias perdóname Señor quizás por haber robado por haber matado por haber abortado por haber estado de acuerdo de acuerdo con alguna persona porque la compañía que se hiciera un favor perdón Señor por haber hospital y por haber vida perdóname dice yo también no solamente si lo pongo dice el Señor que también era mortal mis hermanos el Señor muestra que en este momento hay muchas hermanas y hermanos que están aquí que los llevan como una carga grandísima el haber tenido abortos en su vida y nunca se han atrevido a confesar este invitado con el sacerdote y el Señor hoy les invita a que no teman acercarse al malentiar de su misericordia el haber en tu corazón el haber en tu dolor y tu arrepentimiento no dejantes más se envidia se envidia confiesa tu pecado el Señor te espera porque te ama gracias Señor por que tú estás poniendo en mi corazón el arrepentimiento de mis pecados perdóname Señor por haber matado también con las palabras cuántas personas he hecho sufrir he hecho sufrir con mis palabras con mis gritos con mis malos rodales con mi manera despectiva de andares perdón Señor por haberme matado a mí mismo en tantos vicios que ha destruido mi vida y la de mis seres queridos el alcohol el tabaquismo la droga cuánto dolor se me ha causado en mi mal cuánto dolor ha ocasionado a mis seres queridos cuánto mal me he hecho a mí mismo van a mirar gracias de pronunciar mi Señor el Señor te dice que aunque grande sea tu pecado Él lo va a consumir Él va a volver en ti un corazón puro Él te va a renovar aunque aunque sea el pecado don santo vivir yo te amo yo te amo como eres que te llamaré sostenido de mi mano nombre del Señor mírame 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 Abierto está, voy por ti, mírame, confía en mí, mi corazón abierto está. Voy por vivir. Gracias, Señor, por no exigirme nada para darme. Muchos hermanos piensan que Dios quiere solamente a los buenos, eso es mentira. Te invito a los señores, portate bien, si no mamá te va a hacer chachar, portate bien si no papá se va a tocar, portate bien si no Dios te va a castigar. Y hemos crecido de esa manera, y era lo que Dios mató de condiciones. Yo te amo como eres. Hermanos, aquí no estamos los más santos, aquí estamos los pecadores perdonados. Todos somos pecadores. No es que para atenecer a esta iglesia, tú tienes que ser santo. Si no, empezando por el diablo, encarnando por el cura. Te voy para atrás, por eso no es el primer diablo. Te voy a ser el diablo. Pero Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan de los médicos, sino los enfermos. Y Él te quiere sanar. Él te ama como eres. Él siempre te va a dar. No importa que tú estés rodeado de Dios ahora. No importa tu pasado. Él te ama. No es que a él me atrante que tú te sigas revoltando en el barro, en el destierro, en la noticia del mundo. Dios sufre cuando tú te dejas abastar por eso. Porque eso te desfigura. Te arroba la gracia. El pecado nos desfigura. Por eso somos aquí en la iglesia, tú tienes cara de desgraciados. Por eso apagamos la cruz. Porque no importa que tiene cara de desgraciado. Padre, que desgraciado significa ser gracias, que belleza. Pero el desgraciado es el que no quiere a Dios. Ese es el desgraciado. Por eso la Virgen, como se le dice, llena de gracia. Esta iglesia es llena de gracia, está llena de Dios. Está llena de Dios, llena de la hermosura de Dios. Por eso la Virgen, el Pedro le dice, amen ustedes, y también sean bellos. Ay, Padre, no me mire, pero no me cierro los ojos. Ay, hermano, ¿cuánto de gracia? Padre, quiero dar la nueva cara que tengo. A tan confesante, a tan confesante, aseguro que garantizado, rejuvenece diez años y no es más. Me decía la chiquilina, los otros días, Padre, mi abuela parece que está más joven que yo, pero es porque no viene a la iglesia, lo abuela. Y vos sos una desgraciada porque hace tanto que no vas a misa. Por eso, ¿eh? Son joven, vos pareces una vieja, por eso hay tantos jóvenes viejos y tantos viejos jóvenes. La aventura no es algo cronológico, es estar lleno de Dios, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Yo les invito a aquellos que hacen mucho que no se confiesen. Por favor, basta. Decíbanse por reconciliarse con Dios, ¿eh? Por favor. Él está a nuestra puerta. Y ya. No, 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 no. Todo a mí, Señor, me da el reino, solo a creer. Vida. 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 Confía en el pueblo del pie. Confía en el pueblo del pie. Vida. Mi corazón. Solo. Mi guisca. África. Por ti. Por ti. Jesús. Vida. Víjame, confía en mí, mi corazón abriendo de estar hoy por ti. Gracias, Señor, por tu perdón, gracias, por tu misericordia, gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás, para que yo no me separe de ti. Gracias, Jesús. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos a Dios.